Soy Alejandra Pasos de la Biblioteca del Colegio Corazón Eucarístico de Jesús de Aedo y en el Día de la Tierra les traigo este texto de Eduardo Galeano, El Maíz. La gente hecha de maíz, hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz, cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra, y lo limpia de malas hierbas, y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Gracias. 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 Gracias.